Muchas gracias por la oportunidad de hablar y quiero dar las gracias a las intérpretes porque hemos podido oír distintas cosas en distintos idiomas. Así que muchísimas gracias por todo esto. Es increíble cómo se está haciendo. Me llamo Peter Morman y quiero hablar de partenariados, partenariados públicos privados entre los centros de formación profesional y las pymes, pero también universidades de ciencias aplicadas y empresas medianas. Juntos están revolucionando la formación profesional y quiero hablar un poco sobre nuestra experiencia en Países Bajos y lo importantes que son y cómo hemos podido catapultarlas a la existencia, cómo hemos podido hacerlas duraderas a lo largo del tiempo y hemos podido escalarlas de pequeña a más grande y todavía más grande, porque verdaderamente necesitamos esto para superar esos retos de los que hemos ido a hablar, digitalización, transición energética, transición en salud y una sociedad inclusiva. No podemos hacer esto solos, un centro de formación profesional no lo puede hacer solos, las empresas tampoco ni los gobiernos tenemos que trabajar juntos. Y voy a hablar un poco de nuestras experiencias y cómo estamos intentando hacerlo. Catapult se creó hace unos 10 años, yo fui uno de los confundadores con otro grupo de personas y después de 10 años hemos conseguido 400 partenariados con 12.000 empresas trabajando de forma diaria. Hemos llegado a 120 alumnos en secundaria y niveles universitarios y trabajamos con alumnos, investigadores y así que hemos logrado mucho y voy a hablar un poco más sobre lo que hemos logrado y cómo funciona. Estas imágenes son algunos de los partenariados y las temáticas que han trabajado. ¿Cómo empiezan estos partenariados? Están basados en una región y en la fortaleza en esa región y los retos que son más urgentes. Lo que también se llamaría la estrategia de especialización inteligente en el lenguaje de la Unión Europea. Así que hay que centrarse en lo que realmente es necesario en una región y lo que pueden necesitar las empresas pequeñas y medianas. Tiene que ver con la digitalización, hacer las ciudades más verdes o quizás tiene que ver con un desarrollo de genética, transición energética, desarrollos tecnológicos. Tiene que ver con lo que necesitan las empresas de una región para desarrollarse y ser más fuertes. Y la principal pregunta en cada uno de estos partenariados es cómo conseguir las suficientes personas con la formación adecuada para que esta transición sea posible. ¿Quién invierte en estos partenariados? Hay cuatro partes involucradas. El Gobierno Nacional en Países Bajos que da un nuestro apoyo y será crucial, como voy a mencionar, porque lleva un tiempo desarrollar estos partenariados. Luego tenemos los gobiernos regionales porque se alinean con los objetivos regionales. Y luego las inversiones que vienen de los centros y de las empresas. Se empieza con algo pequeño, están contentos con la actividad y luego se invierte en más localizaciones, alumnos, cursos a lo largo de la vida. Así que estas cuatro partes trabajan juntas y combinan sus fortalezas. En lugar de hacer actividades independientes, trabajan juntos en un partenariado. Así que, siendo más específicos, ¿qué es lo que hacen? Les voy a dar tres ejemplos. Hay un partenariado de ingeniería civil y creo que ya hemos oído hablar en Indiana sobre la falta de personal. En este caso, querían más estudiantes de STEM, querían conseguir estos alumnos y podían conseguir un incremento en un 20%. Y esto es bastante increíble porque normalmente está reduciéndose el número de alumnos que hacen estas asignaturas. Y esto se consigue trabajando de forma conjunta y aplicando este tipo de soluciones y partenariados. El segundo ejemplo es este aprendizaje a lo largo de la vida o la recualificación. Por ejemplo, la digitalización de trabajadores. Lleva un tiempo hacer esto, pero en este caso han podido pasar a mil personas de sectores que no digitalizados a otros sectores más digitalizados. El tercer ejemplo tiene que ver con la innovación de empresas. Como hemos oído anteriormente, los centros de formación profesional pueden tener un efecto en la aplicación de soluciones inteligentes. Por ejemplo, tenemos Tech for Future, tecnología para el futuro, que está trabajando muchísimo con pymes y que han conseguido 5,2 millones de financiación de empresas que están tan encantados con las soluciones que así han podido crear más actividades de recualificación. Así que tenemos falta de trabajadores cualificados, recualificación y mejorar cosas. Cosas que no se podría haber conseguido de forma separada. Para que tengan una sensación de cómo son estos partenariados. Ahora mismo hay 50 empresas en cada partenariado. Hace dos años eran unos 40. Así que vemos cómo está cada dos años. Vemos que están creciendo estos partenariados y cada vez son más fuertes. Llegan a 500 a 700 alumnos y unos 35 profesores involucrados. Cada partenariado es único, pero esto es simplemente para que tengan una idea del tamaño. Y se empieza con 10, 15 empresas. Siendo pequeños y una vez se desarrollan estas actividades, entonces se amplían y escalan a otros. Hemos ido creciendo incluso durante la crisis del coronavirus y la COVID porque realmente nos necesitamos unos a otros. Hemos pasado de 4.500 empresas en 2017 a 12.000 empresas, 50.000 alumnos a 120.000 y 4.000 profesores a 8.000. Parece que está muy bien, pero realmente no hemos llegado a nuestros objetivos. Si vemos el número de alumnos involucrados, antes era un 5% en 2017 y en 2021 un 12%. No es suficiente. Necesitamos mucho más. Así que esperamos llegar en 2025 al 25% de todos los alumnos para que ese impacto sea cada vez mayor. Un gran reto. Y los centros de excelencia realmente pueden ayudarnos a lograr esto. ¿Por qué Catapult y estos partenariados, por qué no se desarrollan solos? Somos una red que conecta a las personas en estos partenariados. Proporciona las herramientas y el conocimiento. Comparte las mejores prácticas. También sus fracasos. Y ayuda con aquellas cosas que son muy difíciles. Y como redes, nosotros decimos, nosotros somos Catapult y todos nos ayudamos unos a otros y aprendemos de los otros. ¿Por qué? Porque los partenariados son muy divertidos, tienen un gran impacto, pero también son muy difíciles de establecer. No hay un plano, no hay un documento que te diga, si sigues estos pasos, entonces todo va a ir bien. Por supuesto, existen unas directrices, pero al final, según el sector, la región, la situación específica, incluso en un país tan pequeño como Países Bajos, las diferencias son inimaginables. Así que imagínense a nivel europeo. Se necesita creatividad, imaginación para entender lo que quieren las empresas, lo que quieren los alumnos, los profesores y alinearlo con la política regional. Necesitamos una resolución de problemas, esta actitud, porque no se puede solucionar algo solo. Se necesita a los demás y esta red de Catapult para ayudar a la hora de encontrar soluciones. Pero también funciona del otro lado. Quizás tengas algo único en tu empresa o tu centro de lo que pueden aprender los demás. Y esta es la esencia principal de Catapult. Cada uno contribuye con sus ideas, su conocimiento de forma libre y también aprende mucho. Así que esta es la idea. Ahora voy a compartir cinco lecciones que hemos aprendido a la hora de hacer más fáciles estos partenariados. La primera es centrarse, centrarse y centrarse. Si tienes un tema muy amplio como es la transición energética, ninguna empresa va a estar interesada. Por supuesto te van a decir qué vamos a ganar a través de este partenariado. Específicamente cuál es el tema que vais a tratar, qué es lo que se va a hacer. Así que hay que centrarse en lo que verdaderamente es necesario en una región y para estas pequeñas empresas. Y esto es difícil de aprender. ¿Se puede hacer con un cuestionario? No. Realmente tienes que ir allí y ver qué es lo importante. Hay que centrarse en el sector, los retos, las actividades. Y esta sería la primera lección. Hemos visto que cuando los partenariados son demasiado amplios en cuanto a ideas desaparecen. Luego está la propiedad compartida. Y no hablamos en el sentido legal, sino que hablamos de la filosofía de compartir. El partenariado no es propiedad de un grupo de empresas o de centros, sino que es algo que se hace juntos. Juntos decimos, queremos hacer esto, tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto otro. Compartimos los costes, pero también los beneficios. Y esta filosofía de propiedad compartida quizás es lo más difícil y lo que supone el mayor reto, pero también lo que da mayores recompensas. Porque una vez que esta filosofía está dentro de los centros, de las empresas, los resultados van a ser enormes. Y veremos que la mayor parte de los partenariados pueden lograr mucho más de lo que pensaban que lo van a lograr en un principio. En tercer lugar, y aquí es donde entran los gobiernos regionales y nacionales, los costes y los beneficios. Lleva un tiempo desarrollar los beneficios. Y las empresas no van a simplemente pagar por un partenariado. Van a pagar por cosas específicas, reales y concretas. Así que se necesita ser consciente que se necesita un tiempo y que si se sigue teniendo un claro objetivo, llegarán los beneficios aunque lleve un cierto tiempo. Y por eso nosotros animamos a los gobiernos a invertir en este tipo de cosas. Si no, no se podrá crear ese partenariado. La cuarta lección tiene que ver con las diferencias en velocidad entre centros y empresas. Viven en marcos temporales distintos. Los centros dicen, bueno, vienen los alumnos, tienen que conseguir un diploma en un par de años. Y este es el momento en el que podríamos trabajar con ellos. Sobre todo las pequeñas empresas quizás necesitan resultados de forma más rápida, quizás en meses. Y esto es algo que también hay que tener en cuenta siempre en los partenariados. Sobre todo cuando provienes de un centro. No esperes que la empresa entre en un partenariado en el que necesitas cuatro años para obtener resultados. Hay que trabajar con objetivos a corto plazo. Y en quinto lugar, no hay una solución única para todos. Esto es algo muy importante y por eso Catapult sigue existiendo. Hay que costumizar todo, ver qué es lo mejor para cada sector. Y aquí es donde Catapult ayuda con modelos que son inspiradores. Pero finalmente hay que ver exactamente qué es lo que es mejor para tus alumnos, tu profesorado y tus empresas. Ya casi ha acabado. Hace diez años creamos Catapult a partir de una política y ahora se ha convertido en un movimiento en Países Bajos. La gente quiere pertenecer a Catapult y ayudarse unos a otros. Cada año es divertido, pero también una lucha porque queremos ir más rápido y más rápido para seguir al día con todos los desarrollos. Y esto es lo que intentamos hacer con Catapult. Y Catapult es como así. Es algo que hace que las relaciones sean muy cercanas, pero por otro lado a veces tienes que escalar estas relaciones y a veces tienen que cambiar. Y esta es la filosofía de Catapult. Y ahora, finalmente, estamos empezando a tener un impacto real en la economía y las empresas y los alumnos. Y queremos llegar mucho más allá de lo que me lleva a mi última transparencia. Estamos siempre en movimiento y queremos saber si queréis moveros con nosotros. Estamos empezando a expandir nuestras actividades a Europa, traduciendo directrices, manuales, porque creemos que los partenariados son cruciales. Yo he dicho que los partenariados son necesarios, pero tenemos que trabajar juntos porque no sabemos exactamente cómo va a funcionar. Pero juntos tenemos suficiente información para que estos partenariados existan, tengan un impacto en los empleados, las empresas, los alumnos y para poder enfrentarnos a los grandes retos de nuestros tiempos. Muchísimas gracias por su atención.